Vio a conocer que salió positivo a COVID, por lo que no podrá hacer los conciertos de Murcia y Alicante en España por restricciones de protocolo, pero espera estar listo lo antes posible para continuar con su gira en Europa. Señores, ¿cómo están? Voy a tratar de ser breve. En el concierto de Londres empecé a sentir una afección en las cuerdas vocales. Pudimos hacer el concierto. Hice todas las pruebas pertinentes, salieron negativas. En el concierto de ayer de Valencia pasó lo mismo, estuvo un poquito más feroz el asunto de las cuerdas. Las pruebas siguieron saliendo negativas, pero hoy salí positivo de COVID, tengo COVID. Entonces, nada, lamentablemente no vamos a poder hacer el concierto de Murcia y de Alicante el día de mañana. Y estaremos pendientes a ver hasta cuándo, por restricciones y normativas del país, pues tengo que estar en aislamiento. Esperemos que no sea por mucho tiempo. Trataremos de mantenerlos informados y que todo esté bien. Yo me siento bien. ¿Se escucha? Bueno, se ve bien, Ricardo, pero se escucha, ¿no? Se escucha ahí complicado y, pues bueno, ahí está dando a conocer que resultó positivo a COVID y que va a tener que suspender hasta nuevo aviso. Sugira lo importante es que en este momento, pues, esté bien Ricardo Arjona. A quien le mando un abrazo enorme y ojalá pronto tengan la posibilidad de conversar con él siempre. Es un gusto enorme platicar con Ricardo. Vamos.